Bueno, pues ya se me acaba el vacilón a mí en San Sebastián, me volveré a Tierras Canarias y en la próxima semana empezaremos a hacer programas como programas, vídeos, perdón, como viene siendo habitual en el canal. Durante mi estancia aquí, pues cositas en el Tenerife. Luis Micruz jugará la próxima temporada y hasta 2027 en principio, ya que el Tenerife lo ha fichado procedente del Sevilla, así que Luis Micruz repetirá como blanqueazur, pero ya como jugador en propiedad del cuadro tinerfeño. Se ha oficializado la salida de Juan Soriano, de Nacho, de Vitor Buñuel, que creo que eran cosas que se sabían y bueno, pues que han terminado de ocurrir. Y ya conocemos el calendario liguero. El Tenerife va a jugar su primer partido de la temporada en el nuevo Pepico Mad frente al Eldense. Lo veremos como visitantes y después recibiremos en el Heliodoro a la Unión Deportiva Almería, que será nuestro primer rival como locales. Y curiosamente, el equipo andaluz, el Almería, también será el último equipo contra el que el Tenerife juegue en esta temporada 2024-2025. Por su parte, el Oviedo será el último equipo que visite el Heliodoro Rodríguez López la próxima temporada. Curiosidades, el Oviedo fue el primer equipo en jugar en nuestro estadio el año pasado, en la jornada 1, y en esta temporada será el último en visitarnos en la jornada 41. Así que, Eldense y Almería para empezar, fuera el Eldense en Casa de Almería, y para terminar el Oviedo en casa y el Almería fuera. De todos modos, como decía antes en los vídeos que haré ya la próxima semana, pues haré uno hablando específicamente del calendario del Tenerife para la temporada 2024-2025. Me alegro de que me hayan seguido viendo en mis vacaciones vascas. Ya les contaré qué tal. Venga, saludos y hasta pronto.